Para el Perú y América La unión de los artistas ¡Durosos de América! Si tu amor se fue, se fue No tenemos más que hablar Si tu amor se fue, se fue No tenemos más que hablar Yo te juro que esta vez De ti me voy a olvidar Yo te juro que esta vez De ti me voy a olvidar Yo sé que tú volverás Sé que un día volverás Pero a otra encontrarás Ocupando tu lugar Si tú fuiste mi pasión Ahora todo ya acabó Fuiste mi primer amor Pero todo terminó Si te vas, te vas, te vas Ya no vuelvas nunca más Si te vas, te vas, te vas Ya no vuelvas nunca más Si te vas, te vas, te vas Que te vaya bien, Cholita Pero nunca encontrarás Alguien como yo Si tu amor se fue, se fue No tenemos más que hablar Si tu amor se fue, se fue No tenemos más que hablar Yo te juro que esta vez De ti me voy a olvidar Yo te juro que esta vez De ti me voy a olvidar Yo sé que tú volverás Sé que un día volverás Pero a otra encontrarás Ocupando tu lugar Si tú fuiste mi pasión Ahora todo ya acabó Fuiste mi primer amor Pero todo terminó Si te vas, te vas, te vas Ya no vuelvas nunca más Si te vas, te vas, te vas Si te vas, te vas, te vas Ya no vuelvas nunca más Alquidecruz y su cruz producciones Si tú fuiste mi pasión Ahora todo ya acabó Fuiste mi primer amor Pero todo terminó Si te vas, te vas, te vas Ya no vuelvas nunca más Si te vas, te vas, te vas Si te vas, te vas Ya no vuelvas nunca más Estudio, Dares Musi Los profesionales